Ecuador Noticias Desarrollo para Zamora Nuevas obras fueron inauguradas en beneficio de la población de Zamora. Los habitantes ya cuentan con pavimento rígido, aceras y bordillos de las calles del Pangui y la construcción del Camal. El proyecto de mejoramiento vial de El Pangui contó con una inversión de 4.5 millones de dólares y contempló en su primera etapa la construcción de más de 22.000 metros de aceras, más de 14.000 de bordillos y 3.3 kilómetros de pavimento rígido. Por otro lado, el Camal de Zamora está compuesto por una completa infraestructura que incluye la planta de faenamiento, corrales, fosa séptica, cisterna y planta de tratamiento, que garantizarán un mejor procesamiento de los productos. Esta obra requirió una inversión de 731.000 dólares. Estos proyectos han sido financiados con recursos provenientes de las regalías de proyectos mineros de la zona. Nueva frecuencia aérea American Airlines está interesada en inaugurar una nueva ruta, Dallas-Quito, con una frecuencia de 5 vuelos semanales. Este sería el primer vuelo directo de esta aerolínea que concretaría al país, con el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Para esta ruta, operaría con el Airbus A319, que tiene una capacidad de 128 pasajeros. Esto incrementaría la conectividad del Ecuador con alrededor de 148 ciudades dentro de los Estados Unidos y con importantes destinos como Tokio, Shanghái, Seúl, Londres y París, entre otros. American Airlines ya ha presentado la solicitud ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos y se espera que la operación aérea inicie el próximo 18 de diciembre. En Ecuador, él visitó Quito y Guayaquil, visitó varios colegios, pero el que más le gustó fue el Javier de Guayaquil y Paquito Cortés. Él viene a descansar, él viene a conversar a solos con el padre Paquito Cortés y viene a comer con nosotros. Y descansará media hora aproximadamente, reposará. Entonces, a lo que salga, ahí sí, a la salida le dará la bendición a los chicos que le estarán haciendo la calle de honor. Es una oportunidad única que se le está dando a nuestro pequeño Ecuador de recibir a un santo papa. Sobre todo, gracias a que él es el primer papa latino. Para nosotros, católicos ecuatorianos, debemos sentirnos privilegiados, debemos sentirnos más unidos. Es decir, es un evento que une, no solamente a los católicos, sino a todos los ecuatorianos, independientemente de la religión que sea. Sigue conectado con Ecuador Noticias.